Música Vamos, hay un video que se llama Imprudencias, así le pusimos, porque evidentemente eso fue lo que fue. Vamos a compartirlo con ustedes brevemente, para que ustedes vean parte de los testimonios que nos dejó a todos las lluvias de ayer. Música ¡Yo, go! Esta mañana entrevistaba al arquitecto Gustavo Lara quien fue director de la Cruz Roja Dominicana durante 20 años y es alguien formado en el tema de la prevención de desastres de hecho encabezó un estudio que determinó cuáles eran los puntos del país donde se daban siempre este tipo de inundaciones y él decía que eso que estamos mirando ahí, que es escandalizado y que usted ve mucha gente opinando y que hay editoriales y que hay comentarios es el resultado de la forma en la que se construye socialmente nuestros poblados que es un trabajo premio, un trabajo que implica materia educativa que implica participación, que implica la capacidad de escuchar a las organizaciones comunitarias que implica muchos elementos, desde el cuidado, desde ese primer momento hasta después la mayor parte de las veces estamos ausentes de esos poblados desconocemos lo que pasa a veces yo me he parado, yo me paré frente a un teteo y había un teteo en forma hace poco, en un barrio así y entonces como que bailan una cosa que tú no entiendes bien que se van a... pum, 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 pum y se tuercen, hacen unos señes y unas cosas que ya para la gente de mi edad pues no forma parte usted ve ese... que usted no lo entiende bien incluso ya una gente de 30 años está desfasada eso es como... y a menos que hay gente que se mete en ese ritmo y yo me quedé mirando todo aquello, todo ese... la música atropellante altísima y todo porque ahí hay armas de todo digo bien nos va pero también me pregunté hasta qué punto todos nosotros conocemos realmente nuestros barrios hasta qué punto tenemos la posibilidad de establecer un diálogo hasta qué punto lo hacen los medios de comunicación lo hacen los políticos lo hace el Estado hasta qué punto qué hay de cierto esto que vimos ayer decía él es el resultado eso no es la consecuencia no son ellos no son esos jóvenes evidentemente hay una escasez y eso es estimulado ustedes que creen que puede ganar un muchacho de eso tirándose en agua llena de pestilencia que hoy, mañana tenga algún tipo de enfermedad la leptospirosis por ejemplo ver el testimonio de la familia que perdió un niño no, lo vinieron sus amigos la verdad que es un gran desafío la escuela, el sector educativo la posibilidad de esa relación con las comunidades nuestras esa articulación de que los muchachos participen en algo sueñen con algo tengan ilusión de algo porque también es eso se quita todo se quita hasta el espacio para que ellos puedan jugar puedan vivir cuando usted ve que se lanzan esas aguas eso muestra que han tenido pocas posibilidades de entrar en una playa limpia o en un río que no tenemos ríos tampoco tenemos aguas llenas de más sucios que el que veíamos ahí entonces quiero agradecer al arquitecto Gustavo Lara que estaba ahí conversando de estos temas y yo quisiera ahora plantearle un tema porque la mayor parte de esas imágenes llegaron a través del whatsapp que pusimos pero recibí uno que particularmente me preocupó mucho que es un muchacho jovencito tiene 17 años dijo él lo vi sentado muy asustado con los ojos así abiertos asustado rodeado de hombres pude detectar dos hombres al menos y el muchacho tenía unas medias en uno tenía una chancleta en la otra solo tenía la media se había sido sentado ahí como a la fuerza y tenía miedo le dijeron llámalo dile que te manden lo que dijo usted ¿de quién estaban hablando? de un oficial un sargento que trabaja en el destacamento de la policía de invivienda decía y los jóvenes que lo tenían rodeado se dijeron ser dueños de un punto de drogas el muchacho fue utilizado por el sargento para ir a cobrar al punto él decía no jefe yo nada más vine él me dijo que ustedes me iban a dar 3 mil pesos y cuando se entraron en diálogo explica que eran 3 mil pesos semanales y que él lo iba a recibir y que el sargento le pidió eso le dijeron llama al sargento y marcaron el número del sargento y se ve dice sargento sargento fulano y tiene el número de teléfono si uno le hace una captura tiene el número de teléfono del sargento y se escucha la voz de esa persona que él tiene su teléfono como sargento diciendo es que ya resolviste si tengo los 3 mil pesos conmigo vamos a vernos aquí en invivienda entonces uno de los sujetos que no se le ve la cara agarra el teléfono y le dice oye soy yo dueño del punto y ahí lo insulta y le dice que él va a ir hasta un general que está en asuntos internos yo no puedo poner ese video al aire porque ese video tiene las imágenes de un muchacho de 17 años yo me pregunto donde estará ese muchacho que habrá pasado con él ese video dice reenviado muchas veces quiere decir que ese video ha circulado esta mañana hablando con jóvenes me decían dos dos de seis que ellos habían visto el video previamente circula de mano en mano ningún medio lo ha subido que no se debería subir pero si quisiera hacer referencia a ese video porque las autoridades lo tienen fácil para hacer una investigación cuando vi ese video pensé en todos los videos que se graban en México todos los días que utilizan a muchachos a muchachos así vulnerables en la industria del crimen de muchachos grabados en Colombia o seducidos por los paramilitares por guerrillas o un conflicto armado que no está llamado a tener en el México que poco a poco fue teniendo zonas donde ya no se puede penetrar entonces República Dominicana todavía está a tiempo si vemos ese video y nos quedamos indiferentes de que no estamos mirando nada por lo menos que valgan estas palabras para alertar de que no es posible y de que le toca a las autoridades indudablemente porque si este video llegó a nuestras redes yo me imagino que hace tiempo llegó a la de la policía y a la del ministerio público vamos a hacer una pausa y regresamos de una vez a la de la policía y regresamos 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 de la policía